Tenemos al otro de Escaia, don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. No tan bien como usted, pero aquí vamos tirando. Profesor, ¿qué le parece esta palabra de Urcullu, que dice que hay dampi fiscal en Madrid, cuando el cupo vasco es una auténtica aberración jurídica y fiscal aquí en España? Bueno, la verdad que el PNV ha sido un partido de traidores a España desde hace ya un siglo. Pero ahora lo último, lo de Urcullu, es que ya no hay por dónde cogerlo. Hay que ser un redomado canalla, hay que ser un auténtico miserable para que un chantajista que comete cada año el mayor espolio de dinero público del mundo civilizado y del sincivilizar. 14.000 millones de euros se lleva a este tío en medio y además se negocia con una total opacidad y secreto con los gobiernos traidores del PSOE y del PP, que hacen caso omiso siempre de sus expertos. Y que este tío, que se lleva 14.000 millones, y ahora le explico a ustedes de dónde salen estos 14.000 millones, califique de dupe en fiscal lo que no es más que el resultado de una excelente gestión económica por parte de la Comunidad de Madrid no hay por dónde cogerla. Miren ustedes, les voy a dar las cifras para que sepan, aunque el tema es más complicado de lo que yo se los voy a decir, se lo voy a resumir, porque es que estos canallas, y cuando digo canallas me refiero al gobierno de turno, o sea, al de Rajoy, o sea, al de Andar, o sea, el otro, negocian con los vascos, vamos, con el gobierno vasco, lo hacen en el mayor de los secretos. Todos son confidenciales, no se sabe lo que discuten y no se sabe por qué sacan las cifras. Pero vamos a ir a los grandes números, miren ustedes. El país vasco representa, tiene 2,2 millones de personas, representa el PIB del país vasco, representa el 6,24% del PIB de España. Los ingresos tributarios del año 19 fueron de 212.808 millones. Bien, el 6,21%, que es lo que le tocaría pagar al país vasco, es decir, en proporción a lo que es su PIB dentro del PIB total, hubieran sido 13.000 millones de euros. Es decir, si el país vasco estuviera en el régimen común, en la que están todas las demás autonomías, excepto Navarra, que lo tiene como ellos, tendría que haber contribuido al tesoro público con 13.000 millones de euros. ¿Con cuánto contribuyó en el año 19? Señoras y señores, con 1.353 millones de euros. Yo insisto, el PP y el PSOE se pasan por el forro, los cálculos de los expertos y pactan renovar el cupo sin enmiendas y sin concesiones. Bien, pero es que hay más. Bueno, ya tienen ustedes aquí una cifra. Tenían que pagar 13.000 millones y pagan la décima parte, 1.353. La diferencia, que no es exacto, porque hay algunas cosas que pagan ellos, que no son muchas, habría que restarlas. Pero, en fin, pero luego o después es que roban más. Y eso es que no se entera aquí, la gente no se entera. Y todos estos opinan todo de las televisiones, que no tienen ni idea, ni siquiera lo han mencionado. Miren ustedes, los ingresos por IVA en España son de 70, en el año 19 también estoy hablando, 71.538 millones. Bien, de este dinero al País Vasco le habrían correspondido pagar de IVA 4.463 millones. ¿Saben ustedes cuánto pagan de IVA? 800 millones pagaron. Porque, o sea, ahí nos robaron 3.400 millones, no, 3.600 millones de itiro porque me toca. ¿Saben cómo lo hacen? Miren ustedes, cuando ustedes compran un producto fabricado en el País Vasco o en cualquier región española, el IVA de ese producto no se ingresa en el Tesoro Público Español, sino que se ingresa en las diputaciones forales del País Vasco. Da igual que lo vendan en Sevilla, que en Murcia, que en Barcelona. Ese dinero va a las diputaciones forales del País Vasco. O sea, que de momento, todo el dinero de los productos vascos vendidos fuera del País Vasco, los del País Vasco, lógicamente, tendrían que ir al País Vasco, pero fuera del País Vasco, que son el 85%, todos esos IVA van, señoras y señores, van a las diputaciones forales. Y luego se reúnen con unos pobres hombres del Ministerio de Hacienda que tienen la instrucción gravísima para ver, bueno, vamos a ver, el dinero que han ingresado por IVA en las diputaciones forales del País Vasco son 4.463 millones aproximadamente en el año 19. Y dice, bueno, ¿y de esto cuánto vamos a dar? Y al final, al final, con 800 millones, solucionan el problema. Es decir, señoras y señores, un tiparraco que nos está robando, ¿no él? Llevan ya desde, bueno, mucho tiempo. No tengo tiempo de contarlo, pero todavía se lo contaré porque fui testigo de ello, de cómo se llegó a esta situación después de la transición, porque en el régimen de Franco estaba abolido el cupo. Bien, que sepan, señoras y señores, que es una desvergüenza total que estos tíos que nos roban 14.000 millones digan esto. Pero espero una cosa, y con esto termino. Miren ustedes, has hablado antes, querido Jesús, de las encuestas, pero te has olvidado de la última de las últimas, que es la más importante. No, Roberto, es que nos tenemos que apurizar. Se ha creado un partido, señoras y señores, que se llama España vacía, que va a tener 15 escaños. Pero, don Roberto, o sea, que no tenemos tiempo. Yo le he preguntado por el Tupis Picar, el otro día hablamos de... Nos roban 14.000 millones. Eso es lo importante que le queda a la gente, que el País Vasco roba 14.000 millones en impuestos al resto de España. Exacto. Eso ha quedado perfecto. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. A vosotros. Adiós.